... ... ... ... ... ... ... ¡Vuelas, va del lado! ¡Ay, qué lindo! Y andamos en la bahía de Chiquilisco El departamento de Utsuruta ¡Wow, qué bonito está! ¡Wow, qué bonito está! ¡Wow, qué bonito está! ¡Cayuco! ¡Ah, mira! ¡Vamos a pasar por corral de mulas! ¡Corral de mulas! ¡Ellamos! ¡Vamos a pasar! ¡Corral de mulas! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Ajá! ¡Para río! ¡Ajá! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! Gracias por ver el video.